Hola, hola, ¿cómo les va Fernando Palomo y Mario Alberto Kempe? Les saludamos. Hola, Fernando, un gusto estar en esta transmisión. En pantalla, señoras y señores, tienen a los 11 que hoy defienden la camisita del Barcelona. Hoy han optado por un 4-3-3, con los extremos bastante abiertos. Intentarán meter muchos balones al área. Segura, la tiene y nuevamente el arquero, estado excepcional. Se lucha por la pelota. Alex Song. Este arquero es valiente, sale bien. Es extraordinaria la tajada. Habrá que estar como siempre, Mario, alerta para lo que deja en el campo este genio que es Leo Messi. Sí, 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 sí. Ahí va la pelota. ¡Pega en el polo! Alex, el peligro increíble rechazó. Miku. Javier Mascherano. Herrera. ¡Messi! Se abre el paso y puede ser una oportunidad. ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Qué bien que le pega con cuánta calidad! ¡Qué belleza le dan al fútbol a esta clase de goles! El partido que recibe su primer gol. Estamos uno a cero. En el minuto dieciséis, número diez, Leonel Refi. Miku. ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Vaya Chample que le metió la pelota! ¡Ha pitado el árbitro! ¡El árbitro que no se da cuenta! La barrera se está moviendo. No guarda la distancia. Actuando con el libreto bajo el brazo. El referí no tolera que la barrera le coma metros. Un poquito te podés adelantar, pero no de esta manera. Este disparo va directo a los fiancos. ¡Espantoso! Ustedes saben que con la tecnología de ahora los goles se pueden ver de nuevo y en cámara lenta. Acá está esta novedad. Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo. Luis Suárez, gol de Suárez, sobrevés en Uruguay. ¡Susquiel! ¿Cómo era de esperarse, Mario? Los convierten después de haber hecho mucho para merecerlo. Sí, es el gran mérito que tiene este equipo de haber probado de todo, en todo momento, y al final lo consiguieron. Miku. Se les está escapando la pelota cuando bien venían armando el juego. Leónel Messi. Suárez. Ha sido muy buena la barrera. Tito. Se queda con el balón de defensa. Miku. ¡Miku! ¡Miku! Esta pelota está regresando el arquero. Messi. Y arranca el choque por la pelota. Son directo las manos del arquero. Un poco tarde, pero decide amonestar el árbitro. Sí, ya había cometido varias infracciones, pero bueno, esta fue la definitiva. Amarilla. ¡Miku! Ahora Jordi Alba. El arquero sale bien para quedarse con la pelota. Siempre es arriesgado, pero esta vez acertó. El señor árbitro que nos dice que termina la primera parte de este 2 a 0. Ha comenzado el segundo tiempo. ¡Miku! 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 Balón interceptado en la mitad del campo. Ahora que cumplimos los primeros 45 minutos, cumplimos con la obligación de analizar un poco a Messi, Mario. Que se olvide que ya tendrá otra oportunidad, Fernando. Ha hecho un gol. Está para pegarle brillante el arquero. Alex Song. Neymar. Ahora Jordi Alba. Ahí va el zapatoso. Esta pelota llega fácil al portiro. Javier Mascherano. Es una cuestión cultural, pero hay quienes aceptan que la pelota pasa de nuevo el arquero. ¡Miku! 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 Neymar. ¡Miku! Neymar. ¡Miku! Tito. ¡Miku! ¡Miku! Ángel de María. Suárez Levantan esa pelota que quiere ser recibida por Neymar Han perdido la pelota de una manera absurda Cambio de posesión de balón La pelota que abandona Y saque de manos Ahora Jordi Alba Paul Pogba Con algo no está a gusto el técnico visitante Mario En el próximo silbato Se abre espacio Muy buena atajada de este arquero La colocación es todo Gran anticipo y se queda con la pelota Y quizá lo va a molestar Ha molestado Mascherano Ha sido irresponsable en esa barrida Le ha dado con todo al contrario Acá está claro La intención era jugar a la pelota Pero había un rival de por medio Esto puede llegar a algo Los Fancura Al portero le ha caído una masita Lionel Messi Herrera Formidable la comba Otro gol Y me parece que ya tienen el triunfo en el bolso Y si antes había ventaja entre ellos Ahora se amplía Ese gol merece que lo veamos de nuevo Estamos muy cerca del final del partido Ha habido solo un equipo en el terreno de juego Tito Se viene un lateral Levantan el cartelito que dice Dos minutos más al partido Suárez Ahí va la pelota ¡Ahí está! ¡Gol! ¡Gol! Este gol sin duda Reafirma el resultado Mario Parece que le hubiera pasado un camión por encima Y bueno Fernando Ha sido el mejor equipo en la cancha Y con esto está la confirmación Muy cerca ya del final del partido Y seguramente Hay unos que quieren irse a casa a llorar Llegamos al final del partido 4 a 0 Buena victoria más que merecida Porque han marcado una diferencia abismal Una diferencia Claro Si hubo un solo equipo en la cancha Es normal que haya mucha diferencia ¡Bona victoria más que no ¡Gol! 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 ¡Bona victoria! ¡Gol! ¡Gol! Gracias.